Saludos, vamos a analizar un video un pelín polémico de Luisito Comunica, uno de los youtubers más reconocidos en el mundo de habla hispana. Y el video es polémico, observen su título, Andorra, el país donde los youtubers no pagan impuestos. Este video se me hace interesante y también polémico por el tema ingresos, por el tema impuestos, por el tema paraíso fiscal, evasión de impuestos y muchas otras anécdotas que el propio Luisito Comunica o Comenta. Vamos a analizarlo, así que comenzamos, prestar atención. Aquí en Andorra se paga del 4 al 10% de impuestos. He visto que... Un primer paréntesis, por ejemplo, aquí en España, que es donde yo vivo, si eres considerado alguien de ingresos altos, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, podrías pagar de tus ingresos anuales, incluso más del 50%. Por lo tanto, pasar de pagar el 50% de lo que ganas por año a entre un 4 y un 10% por año, que es el promedio que se paga en Andorra, es un gran cambio, es un gran ahorro. Algunos le llaman robar al país y otros le llaman intentar que te roben lo menos posible en tema de impuestos. Es polémico, abrir los ojos, abrir la mente y continuamos. Que te venden así los paquetes grandotes de cigarros con una botella de alcohol de regalo, así. Y eso es así. Estaba en Andorra, en Andorra varias veces y es así. Amigos, amigas, hoy estamos en un territorio chiquitito, precioso, que me hacía mucha ilusión conocer. Nos encontramos en el territorio de Andorra. Un país bien conocido por sus montañas, por su arquitectura clásica simplemente divina y que se ha hecho una fama especial en los últimos años porque muchos famosos de todas partes del mundo se están mudando aquí con la finalidad de pagar... Algunos dicen que existen los paraísos fiscales porque también existen los infiernos fiscales o países donde realmente casi que te expropian el producto de tu esfuerzo. Pero bueno, cada cual lo mirará desde su punto de vista. Vamos a seguir porque esto apenas comienza. Menos impuestos. A ver, este no es ningún misterio, no estoy revelando una verdad oculta. Esto es algo muy bien sabido que ha sido tema de noticia, tema de debate en innumerables ocasiones. Y es un hecho. Famosos como futbolistas, cantantes, youtubers, personas con empresas en general, se mudan a Andorra con ese propósito pues mientras en la mayor... Sobre todo se mudan a Andorra youtubers y empresarios con negocios digitales. Es decir, es muy difícil que un empresario con un negocio físico, una panadería, una carnicería, un supermercado, se mude a Andorra para ahorrar impuestos. Eso sería muy complicado. Pero los que tienen negocios digitales y los youtubers lo pueden hacer. Allí están, por ejemplo, The Grefg, está Auronplay, está El Rubius, está, por ejemplo, Eugé Oyer, también está allí. Y hay un montón de gente que se ha mudado a Andorra por los ahorros. Vamos a continuar y ahora les comento una anécdota personal. La mayoría de los países alrededor del mundo se paga de 30 a 55% de impuestos. Aquí en Andorra se paga, y escúchenme bien, del 4 al 10% de impuestos. Esto depende de muchos factores, como por ejemplo, cuáles son los ingresos totales de las personas. Pero wow, 10% total, eso sin duda resulta muy atractivo. Y no les mentiré, esa fue en paz. Hagan los números y pónganse en los zapatos de alguien que gana mucho dinero. Si ganas un millón de euros por año y en España pagas el 50% en impuestos a título personal, como persona física, serán 500 mil euros por año. En 10 años, ¿cuánto dinero será eso? Son 5 millones de euros en impuestos. 5 millones de euros en impuestos. Si vas a Andorra y pagas únicamente el 10% de tu millón, serán 100 mil, y en 10 años será apenas un millón. La quinta parte de lo que en promedio pagarías en España. Estoy haciendo los números porque aquí, en España, por ejemplo, se paga, es como escalonado, y a medida que subes el porcentaje de tus ingresos que pagas en impuestos va subiendo, es escalonado. No es una tasa fija para todos los ingresos, sino que es escalonado. Lo que ocurre es que cuando ganas mucho, pues estos escalones prácticamente no te importan porque pagas por prácticamente todo más del 50% o el 50%. Pero vamos a ir hilando fino para que entendamos todos, ¿vale? Parte la razón por la cual quise venir a conocer este país. Porque dije, ajá, muy bonito lo de los impuestos, muy cool, pero ¿qué más hay aquí? ¿Es un país que realmente ofrece cosas que hacer? ¿Tiene acaso buena infraestructura, transporte, cines, supermercados, tiendas, etcétera, etcétera, vida en general? Eso es lo que en este video intentaré documentar. Pues aquí les va, datos generales sobre Andorra. Ubicado justo entre España y Francia en el continente de Europa, Andorra es un país chiquitito con apenas 80 mil habitantes. Es uno de los países más pequeños del mundo, tanto en población como en extensión territorial, pues cuenta con apenas 470 kilómetros cuadrados de superficie. Para darnos cuenta de lo pequeño que realmente puede ser esto, aquí les van unas cuantas comparaciones. El territorio de El Salvador, que al menos para los latinos suele ser concebido como un país diminuto, tiene una superficie de más de 21 mil kilómetros cuadrados. Andorra tiene 470. La ciudad de Bogotá tiene cerca de 1.800 kilómetros cuadrados. La ciudad de México tiene casi 1.500 kilómetros cuadrados. Queda más que claro, ¿cierto? Es un país chiquitito, que de hecho podrías atravesar de frontera a frontera en un vehículo a velocidad promedio en poquito menos de una hora. El idioma oficial en Andorra es... Y eso por las montañas. Si fuera un país plano, igual lo podrías atravesar caminando. El catalán que hace completo sentido, pues la zona de España con la que colinda es Cataluña. Y sí, todos los letreros en la calle están escritos en catalán, en las tiendas te hablan catalán. Aunque la mayoría de las personas hablan también español y algunos hablan francés. Lo que sí es chistoso es que en varias tiendas me ha pasado que llegas, te saludan en catalán, les hablas en español, les preguntas y aunque te entiendan, continúan la conversación en catalán. Como que son muy arraigados a aquí se habla catalán y te aguantas y entiéndeme como puedas. Yo vivo aquí en Cataluña y me ocurre, por ejemplo, con mis amigos o con gente con la que estudié el máster cuando apenas llegué. Ellos te entienden el castellano, te entienden en español. Y puede ser que para que tú les entiendas, al principio te hablen en español o en castellano. Pero llega un momento en que ellos empiezan a hablar en catalán, pero no porque no quieran que tú no les entiendas, sino porque se les va dando natural, es normal. Y a mí lo que me ocurre es que yo tengo un problema con los idiomas. No me ocurre solo con el catalán, sino con el inglés que nunca lo he podido aprender. He tenido un problema con los idiomas diferentes al mío propio. Entonces el catalán, yo llevo más de 10 años en Cataluña y no he podido aprenderlo. Por lo cual, si yo estoy en una reunión, cualquier tipo de reunión y la gente comienza a hablar en catalán, yo al principio intento tratar de entenderte y seguirte, pero llega un momento en que yo me despisto y empiezo a pensar en bolsa, en acciones, en negocios, porque ya me desconecto y sigo a otra cosa. Pero eso ocurre mucho en Cataluña y en Andorra. La idea que se usa en Andorra es el euro. Cosa que resulta para muchos muy curiosa, pues Andorra no es como tal parte de la Unión Europea. Esto porque tienen su propio sistema fiscal y en varios temas están completamente aparte, pero sí que cuentan con varios tratados que lo vinculan con la Unión Europea y tienen frontera libre. Por ejemplo, yo viajé desde España y pasé libremente, no te piden ningún tipo de visado, nada. Entre otros datos curiosos que he aprendido es que en Andorra hay más autos que personas. De verdad, el dato oficial dice que hay algo así como 95 mil autos y 80 mil personas, lo que nos diría que hay algo así como 1.2 autos por habitante. Y otro dato chistoso, solamente hay dos cines en todo el país. A ver, es un país chiquito, supongo que no se necesita más que eso, pero aún así me parece curioso pensar en todo el país hay dos cines. Pero bueno, suficiente introducción, suficientes datos, aquí nada más parado desde un balcón que por cierto, wow, tiene una vista divina. Desde acá podemos apreciar lo precioso que es la arquitectura, las montañas, la naturaleza de este país. Salgamos a vivir las tierras de Andorra, veamos qué puntos de interés hay. Dejémonos asombrar por este diminuto paraíso europeo. Vamos a darle. Vamos a darle. Pues se debe mencionar, Andorra para muchos es un destino de lujo y se muestra en las calles. Ves tiendas por todos lados, restaurantes por doquier, de todo rango de precios, desde el precio medio hasta cosas sumamente lujosas. Y esto no realmente porque la población en general busque lujo, sino porque Andorra es un destino muy turístico. Resulta muy impresionante analizar que a pesar de tener unos 80 mil habitantes, reciben cerca de 6 millones de turistas al año. Y si nos ponemos a pensar que un porcentaje importante del turismo son personas que vienen a esquiar y hacer actividades de nieve en general, pues esto podría explicar la razón de por qué hay tantos restaurantes caros y tiendas de lujo. Otro dato interesante que nos da el contexto de que aquí haya nieve, acá hay nieve como 3, 4 meses al año, es que la mayoría de los migrantes que se ven en Andorra vienen de Chile y de Argentina. En mucha Argentina. En su mayoría de las zonas frías con nieve de estos países. Entonces es muy curioso porque me dicen que hay personas de Chile y Argentina que viven el invierno en sus países y luego cuando es verano allá, se vienen para acá, que es invierno aquí. Entonces trabajan gracias a la nieve como instructores o prestando servicio en hoteles, restaurantes en general durante estos meses. Qué curioso, ¿no? Y de verdad que sí es muy normal, muy usual entrar a cualquier tienda, a cualquier restaurante y te atienda alguien con un acento argentino o acento chileno. Y a ver, en general Andorra es un país de migrantes. Se estima que personas que viven en Andorra, que son de Andorra, son nada más como unos 15 mil. De ahí todas las demás personas son, por supuesto, de España, de Francia, de estos dos países de Sudamérica que he mencionado. Y también se... Con que tú vivas en Andorra la mitad del año, ya eres residente fiscal en Andorra y tienes derecho a no tener que pagar los impuestos que son elevados en España y pagar los impuestos bajos que tienes en Andorra. Pero aquí hay inconvenientes que a ver si Luisito Comunica los comunica más adelante o si no, yo les comentaré. Llegan a ver rusos o al menos eso entiendo porque en muchas tiendas se escribe también las indicaciones en ruso. Esta calle en la que estoy, por cierto, se llama The Shopping Mile, la milla de las compras. Y sí, hay tiendas por todos lados, restaurantes, hoteles, muy turístico, una zona muy comercial. Uno de los grandes mitos que existen sobre Andorra y que de hecho es una realidad, ya lo hemos comprobado, es que aquí el comprar cigarros y alcohol es mucho más barato por la misma cuestión de los impuestos. Como esta tienda de tabaco, se suelen ver muchas, de verdad es muy, muy usual ver en Andorra. Y basta con entrar a cualquier tiendita para darte cuenta de lo mucho que se venden los cigarros y las maneras tan inusuales como los venden. De verdad, he visto que te venden así los paquetes grandotes de cigarros con una botella de alcohol de regalo. Cosas que serían súper indebidas en otros países, por las regulaciones del tabaco. Aquí te manejan promos de llévate tus cigarros y te regalamos un pomo, una botella de alcohol. Te regalamos un encendedor. Y te venden las cajas grandes de cigarros, de estas que tienen 200 cigarrillos, por 30 euros, 35, 40 por ahí. Que en estándar... Claro, es que como tú no tienes que pagar IVA por esto, cuando compras en Andorra, en España o en Francia sí tienes que pagar IVA. Entonces mucha gente compra los cigarros o el licor en Andorra y lo revende en España o lo revende en Francia. El problema es que en la frontera te pueden revisar y solamente puedes llevar X cantidad de cajas de cigarrillos o X cantidades de botellas. Ocurre un poco parecido a la frontera entre Alemania y Suiza. Comprar en Alemania es mucho más económico que hacer la compra en Suiza, pero si pasando la frontera con Suiza te llegan a hacer una revisión y tienes 500 cajas de lo que sea, pues van a entender que es para un negocio y te podrían multar. Ocurre lo mismo con Andorra. Estándares europeos es muy barato. Estamos hablando de que, por ejemplo, en España, la cajetilla normal de cigarros te cuesta de 5 a 9 euros aproximadamente. Pero para estándares europeos es muy barato. Lo mismo pasa con el alcohol. Te regalan tu pachita si compras la botella grande a buenos precios al punto en que cuando vas entrando y saliendo de Andorra es muy normal que los policías hagan revisión de automóviles buscando específicamente que la gente no esté llevando alcohol o cigarro porque, por lo que comentan, es muy usual que gente así cotidiana venga aquí, compre mucho, luego lo revende allá, se gana una lanita. Y, pues, eso no está del todo correcto ante los ojos de la ley. Pero sí, por si tenían la duda, es completamente verdadero, es muy cierto. El tabaco en Andorra está por todos lados y está a buenos precios según los estándares de la Unión Europea. En general, de repente, se ven cosas cool en Andorra. Al menos, no sé, yo como latinoamericano lo veo y digo, esto está cool. Vean, este es un ejemplo así como para las cacas de los perros. Bolsita, ¿no? El bote ahí luego, luego. Vean, esta es otra de estas cositas. Así, en los pasos peatonales los semáforos están en el piso para que sean más que evidentes. Está como muy organizado. Tienen sistema de bicis públicas por varias partes de la ciudad. Y vean, cositas así que les encantan a los turistas. Chequen. Take your selfie. Entonces, está hecho literal para que pongas ahí tu teléfono, lo programas con el temporizador y te tomas tu foto con el letrero de Andorra la Bella. Que, ah, por si se lo preguntaban, Andorra la Bella no es como la Bella la Bonita, sino es la palabra en catalán para vieja. Es como Andorra la Vieja, que es la capital de este país. Son siete provinciados, me parece que le llaman como siete ciudades. Y sí, la principal, la capital, es Andorra la Bella, Andorra la Vieja. Y detalles así, que dices, ok, sí, hay infraestructura aquí, como que... A pesar de no haber el pago altísimo de los impuestos, se ve que el dinero que llega de ahí trabaja de una u otra manera. Lo que sí no tienen aquí es sistema de metro, pero se usan de estos camiones como el que acaba de suceder. Pero sí, así metro subterráneo como tal no hay, que sinceramente no creo que lo necesiten ese. Es bastante pequeño, llegas a todos lados en coche en máximo 20 minutos, así en el bus, llegas en 15 minutos a donde quieras de la ciudad. Sí, no, no, creo que les haga falta un sistema subterráneo. Justo estamos pasando por una agencia inmobiliaria y es buen momento para hablar de, en efecto, ¿cuánto cuesta una casita acá en Andorra? ¿Es muy caro mudarse para acá? Pues a ver, yo diré que los precios están muy en el estándar de la Unión Europea. Estamos hablando de que aquí, en la ciudad de Andorra la Bella, consigues un apartamento de unos 100 metros cuadrados, desde unos 300 mil euros. Edificios relativamente nuevos, lo más barato que podrías conseguir es tal vez un departamento de unos 100 mil euros, que te mida unos 40 metros cuadrados, un edificio ya un poquito viejito. Y de ahí... Como Andorra es tan pequeño, la mayor presión en los precios de las propiedades inmobiliarias no es tanto porque haya muchísima gente que vaya a comprar, sino porque hay muy poco espacio para construir. Entonces, tenemos dos factores y es que los bajos impuestos atraen a personas de alto poder adquisitivo y estamos en un país donde no hay espacio suficiente para construir. Entonces, esto está presionando mucho los precios al alza. Y vámonos para arriba, consigues cosas de súper lujo, apartamentos de 2 millones de euros, chalets de 4 millones de euros, ahí sí ya el límite es el cielo. Y diré que según lo que se ve en crecimiento del país y demás, que los precios se van a ir mucho, mucho más para las nubes. Entonces, ¿para qué él pensando en venirse en Andorrita? Aprovechemos antes de que se nos vaya para el cielo. Vean, de hecho, para que sea más creíble, aquí tenemos los precios expuestos. Miren, 180 mil euros, 55 metros cuadrados. Rentas, miren, renta de 2,300 euros, 97 metros cuadrados. 280 mil euros, venta, 85 metros. ¡Ay, miren, cero baños! ¿Qué? ¿Dónde de fecas? En el jardín, en el bosque, hay bosque, mira. Y sí, miren, millón de euros, 200 metrillos. Sí, en general se siente lindo. Hay muchas rampas, parasillas de ruedas. Es una ciudad linda y en pleno invierno, así lleno de nieve, todo. Ha de tener su gusto, ¿ok? Ha de tener su encanto, ¿ok? Ah, vean el río aquí. Uf, no, 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 sabroso. Vean acá, el río, las casitas, todo muy bien pensado, los botes de basura para que apagues tu cigarro. Yo hace algún tiempo estuve de verdad analizando la posibilidad de irme a vivir a Andorra. Por mis ingresos yo pago más de un 50% de lo que gano. Entonces, si voy a un sitio donde solamente pago el 4% o el 10%, pues es un gran ahorro a largo plazo. Fui a averiguar, mi esposa que es médico, ya tiene amigos trabajando, le pueden conseguir trabajo fácil en el hospital de Andorra. Y yo, como yo trabajo remoto, yo trabajo online, pues yo puedo trabajar en cualquier lugar del mundo. En ese momento, nosotros cumplíamos los requisitos. Solamente era depositar 15 mil euros, que es como algo que Andorra exige para que no cualquiera se pueda ir a vivir allá. Ellos no quieren gente pobre, sino que quieren gente con dinero que vaya a dejar el dinero que vaya a producir o a generar empleo. Por lo cual, o llegas con dinero o llegas con contrato de trabajo. En aquel momento, lo único que tenías que hacer era depositar 15 mil euros y eso se quedaba bloqueado en una cuenta y solamente te lo regresarían cuando tú te vayas de Andorra para donde te quieras ir. Ahora eso ha cambiado y el gobierno andorrano exige 50 mil euros como depósito si te quieres ir a vivir a Andorra y si reúnes las características económicas de alguien que puede irse a vivir a Andorra. Yo me lo pensé muchísimo. Al final no lo hicimos por cuestiones personales, por cuestiones de amigos, por cuestiones de colegios, por cuestiones personales, básicamente. Pero la verdad es que en Andorra yo me iba a ahorrar muchísimo dinero. Otra pega es el clima. Es montaña. Casi todo el año hace frío. Eso es como vivir en Mordor. Es decir, casi siempre está nublado o como vivir en Londres es gris, es nublado. Es muy bonito en la época de invierno. Tiene mucha vida en época de invierno, pero es muy pequeño y bueno, comparado con ciudades grandes, etc., pues no hay tantas actividades, ¿no? Pero el país es fantástico. ¡Qué arrito! ¡Sí lindo! ¡Es un bello territorio! Oigan, observación útil. He notado que lo que sí está complicado acá es agarrar un taxi. Como que no se ven muchos taxis por las calles, tampoco hay aplicaciones como tal vez Uber, Lyft. Tienen sus aplicaciones locales, tienes que descargarte la app, pero los tiempos de espera son un poquito altos. Entonces, esto sí que podría explicar gran parte de por qué es un país con más autos que personas. Porque, en efecto, puedes caminar a muchos lados, puedes bicicletear, pero ya en una vida cotidiana en la que tienes que moverte veloz, express, y no hay taxis, no hay como tal un transporte tan accesible por todos lados, pues manejar es lo que queda. Este de aquí es el Parque Central de Andorra. ¡Uf! Miren qué bonito panorama la montaña. Muchas construcciones nuevas. Todo muy cuidadito. Me da risa esto de aquí, vean. El bebedero, ¿no? Sale el agua y te dicen prohibido llenar globos de agua. Y sí está fresquita, directo del río, directo del deshielo. Oigan, y aprovecho este hermoso panorama para contarles otro dato que tal vez estén preguntando. ¿Cómo se llega a Andorra? ¿Hay aeropuerto en Andorra? Pues verán, curiosamente, sí hay un aeropuerto, pero está 20 kilómetros fuera del territorio. Si no me equivoco, y corríganme en los comentarios si me estoy equivocando, está 20 kilómetros al sur hacia la región de Cataluña. Y hoy por hoy, a la fecha en que grabo este video, solamente salen de ahí vuelos privados y vuelos comerciales chiquitos a la ciudad de Madrid. Estos son vuelos de alrededor de 72 pasajeros que solamente vuelan a Madrid, pero ya se están ampliando rutas para Barcelona y para París. Así que hoy por hoy, la manera de visitar Andorra accesiblemente sería llegar a Barcelona, te tomas un carro y en dos, tres horas ya cruzaste. Entre otros puntos de interés en Andorra la Vieja están el casco antiguo, la plaza del pueblo, donde hay arquitectura muy bonita, restaurantitos muy adorables. Te sientes como caminando por un episodio de Game of Thrones, así. No tarda en salir un dragón de estas construcciones que parecen castillos. Pues, amigos, amigas, ahí lo tienen, un breve recorrido por la capital de Andorra, este chiquitito, divino, adorable territorio europeo. La verdad es que he quedado fascinado, me ha gustado, he quedado sorprendido. No pensé que fuera un territorio tan completo, de verdad, siendo tan pequeño, pero eso explica mucho de por qué es un territorio tan turístico y por qué está creciendo tanto. Sobre todo analizo y tal vez estoy equivocado, pero por ciertas cosas analizo que es un país con ganas de crecer. Incluso diría que el incentivo fiscal que le dan a la gente es completamente a propósito. La facilidad que le dan a los migrantes para llegar aquí es con intención porque quieren crecer, porque quieren inversión y se le está viendo un futuro a este territorio. Por lo poco que he visto, yo diría que van en excelente camino. ¿Ustedes qué han opinado? Amigos, amigas, ¿conocen este territorio? ¿Tenían conocimiento de su existencia? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. De igual manera, si me equivoqué en algo, si me faltó decir algo interesante, por favor, complementen. Ya saben que la sabiduría es poder. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Miren, solo para ponerlo en perspectiva, yo tengo un negocio online y por mi nivel de ingresos, ya lo dijimos, pasaría de pagar en la comunidad autónoma en la que yo vivo, pasaría de pagar casi el 50% al 10% en Andorra. Pero es que además, por mi negocio online, por la facturación, yo pago en España IVA del 21%. En Andorra no tendría que pagar IVA, es decir, yo facturo 100 y 21 euros van para el fisco español. En Andorra el IVA sería del 0%, por lo cual toda la facturación sería mía. Pero es que además, por ejemplo, temas como dividendos, a mí que me interesan las inversiones en dividendos, cero de retención en Andorra, en origen, será la retención de origen, pero no tendré retención en destino. Cero retención sobre, por ejemplo, otro tipo de ingresos, como podrían ser regalías o alquileres, etc. Son muchos beneficios fiscales. En España yo pago casi el 50% en impuestos a título personal, pago IVA por la facturación, después con mi dinero voy y hago la compra al supermercado y pago el IVA por los productos. En Andorra no pago IVA por los productos. En España al recibir dividendos aquí me hacen una retención en destino del 19%. En Andorra no. Ocurre lo mismo con alquileres y con regalías. Aquí en España pues también pagamos impuestos por el lógico por los autos, por propiedades inmobiliarias que se llama el IBI, por sucesiones o transmisiones dependiendo de la comunidad autónoma, etc. En España los impuestos son altos. Tú lo tienes que mirar desde tu punto de vista y respetar el punto de vista de otra persona que tiene una situación diferente. Recuerden que los ricos son ricos porque no son tontos, porque si fueran tontos en realidad no serían ricos. Observen que muchos empleados reciben denomina 1.300 euros, al empleador les cuesta la nómina 2.100 euros, 2.200 euros. ¿Quién se queda con el diferencial? El Estado. El empleado que recibe 1.300 euros nunca se pregunta por qué recibe 1.300 y no recibe más y es que el diferencial se lo queda por impuestos y aportes a la seguridad social. El rico sí se mira todos estos números, porque si fuera tonto no sería rico. Esto lo digo porque la gente se lo mira si tú te puedes ahorrar un dinero uno no sabe si se puede enfermar si se puede morir si se puede quedar vegetal entonces uno lo que tiene que ser es inteligente desde el punto de vista financiero para intentar retener la mayor cantidad de dinero posible producto de tu esfuerzo y tener el colchón el capital o el patrimonio suficiente en caso de que algo te pueda ocurrir. Muy bien, ¿qué opinan de este video? ¿Les ha gustado? Déjenlo en los comentarios y bueno, un abrazo. Hasta la próxima.